El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha criticado esta mañana que ve muchas ganas de ensombrecer la figura de Rita Barberá y ha ratificado el orgullo que significa la exalcaldesa de Valencia para toda la ciudad y para el Partido Popular. Veo muchas ganas de ensombrecer la figura de Rita Barberá durante estos días. Y yo no solamente quiero aprovechar para ratificarme en el orgullo que significa Rita Barberá para la ciudad de Valencia y para el Partido Popular. Quiero decir que dejen ya en paz a Rita Barberá, que dejen descansar ya a Rita Barberá, que no van a conseguir que bajemos los brazos ni los hombros y nos avergoncemos de Rita Barberá. Yo estoy muy orgulloso. Mazón ha recordado que Barberá ha sido la alcaldesa de la Copa América de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la que más ha defendido la ciudad de Valencia, la mejor alcaldesa de la historia de Valencia y ha ensalzado la gestión de la exalcaldesa valenciana, fallecida en noviembre de 2016. Ha sido la alcaldesa de la Ciudad de las Artes, ha sido la alcaldesa de la Copa América, ha sido la alcaldesa que más ha defendido la ciudad de Valencia, ha sido la mejor alcaldesa de la historia de Valencia y vamos a seguir defendiendo todos los días a Rita Barberá y cuanto más ataquen, precisamente señalan con el dedo, los que quizá tengan más que esconder o que tapar, a lo mejor esa es la razón por la que intentan señalar con el dedo a Rita Barberá, se van a encontrar a un partido popular que defiende todos los días y cada día más a Rita Barberá. Ya está bien, dejen en paz a Rita Barberá. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de la Diputación Provincial de Alicante ha participado esta mañana en el primer foro de conectividad Costa Blanca Retos y Oportunidades de Aeropuertos y Destinos, organizado por la institución provincial que se ha celebrado en la sala de conferencias del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. Este foro de conectividad es una estrategia de comunicación de la provincia de Alicante con el turismo internacional emergente. La verdad es que la conectividad es el cordón umbilical sin el cual no hay vida turística, eso es así. Si no hay transporte, no hay turismo. Cuando se habla de turismo extranjero, se habla de conectividad, se habla de aeropuerto, sin duda la provincia de Alicante tiene un peso específico. Esa unión entre destinos es tan importante como la unión dentro del destino. Y a mí me gusta mucho recordar que, bueno, pues aunque pertenecemos a partidos políticos distintos y parece que estamos obligados a pelearnos todos los días y a discrepar todos los días o que el foco se pone cuando discrepamos, mejor explicado así, y a veces lo hacemos porque es lo que tiene la democracia, hemos decidido que hay una serie de cuestiones que tienen que estar fuera del debate político. Zonas, como se dice, desmilitarizadas. Porque tienen que ver con la estrategia común de un destino, tienen que ver con la estrategia común de una tierra y tienen que ver con la estrategia común de los sueños de recuperación que ya por fin nos merecemos todos. En el foro se ha abordado el papel de las aerolíneas en la recuperación de la actividad turística, además de los principales retos a los que se enfrentan las compañías aéreas y cómo afronta el sector la coyuntura desde el punto de vista de los destinos.